Se me olvidan las cosas, menos las canciones, pero bueno, acá tengo, este, bueno, hace unos días me llegó un video en donde hablaba de tu plan para contener la pandemia, el coronavirus en Salvador, el video se viralizó y lo compartió mucha gente, porque parece ser un buen plan, darle, no sé si, usted me corrige si me equivoco, quiere que te diga usted, tú, yo soy como... No, 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 como tú dijaste, que decimos vos, tú o vos, está bien. Perfecto, este, pues darle 300 dólares a las personas para asegurar que se queden en casa, no sé si eso era parte del plan, eliminarle la preocupación del pago de agua, luz, casa, teléfono, etcétera, ¿cómo piensas hacer todo esto posible? Me preguntan acá, ¿cómo se pagaría la deuda del préstamo de emergencia? Que son de 400 millones y probablemente más, y probablemente más de préstamo al fondo, ah, ok, espérate, son de 400 millones probablemente y vienen del Fondo Monetario Internacional. Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿cómo te aseguras que la gente terminará pagando lo que es y que no haya una suma más alta en el cobro de esas cosas? Bueno, esa es la pregunta más compleja de todas, pero la más fácil de responder, y es de que no, realmente no nos va a costar, la mayor parte del plan, la mayor parte del paquete no nos va a costar nada. Porque, digamos, hemos hecho una moratoria legal de tres meses sin pago de agua, tres meses sin pago de luz, tres meses sin pago de teléfono, tres meses sin pago de alquiler de casa, tres meses sin pago de alquiler de préstamos bancarios, tarjetas de crédito, casas que te venden electrodomésticos, vehículos, motocicletas, en fin. Todos los pagos, alquileres, todos los pagos se suspenden por tres meses, pero no es que los vaya a pagar el gobierno, ni tampoco que la gente los va a tener que pagar al cuarto mes, sino que diseñamos, básicamente fue creatividad, porque diseñamos una forma en la que, un ejemplo, si tú tenés una hipoteca de 20 años y ya pagaste 7 años, por decir, entonces esos tres meses no los vas a pagar, y en el cuarto mes nadie va a tener dinero para pagar cuatro cuotas. Entonces, lo que haría el banco es diluir entre los 13 años restantes esas tres cuotas, y al diluir tres cuotas tres meses entre 13 años, pues la diferencia que no la van a sentir, va a ser probablemente 5 o 3 dólares más en la cuota de la casa, y es sin intereses, es decir, tienen que diluirlo sin intereses en los próximos 13 años, entonces la gente no va a sentir el pago. Igual pasa con la luz, si alguien paga, por ejemplo, por decir algo, 20 dólares de luz, entonces estos tres meses no pagan nada, son 60 dólares, parecería mucho, pero en ese caso la distribuidora de energía eléctrica se lo va a diluir en dos años. Entonces, al final, los 60 dólares se diluirían en 24 meses, estarías hablando de 2 dólares 50, entonces en lugar de pagar 20 dólares, van a pagar 22 dólares 50 en los próximos 24 meses después de la crisis. Pero ahorita la gente, lo importante es que ahorita, ahí después vemos si le regalamos incluso a los 2 dólares de subsidio, pero ahorita lo importante es que la gente sepa que en esta crisis, donde lo más importante es que nos quedemos encerrados en la casa, yo sé que es feo, es desesperante, pero hay que hacerlo, por la salud de uno, por la salud de la familia, por la salud de nuestros seres queridos, por la salud de nuestros pueblos que no tienen sistemas de salud para soportar lo que viene. Lo más importante es que caerse en casa, entonces necesitamos, si la gente no tiene que pagar luz, no tiene que pagar agua, no tiene que pagar teléfono, internet, cable, carro, moto, alquiler, etcétera, tarjeta de crédito, préstamo bancario de su negocio, préstamo bancario de su casa, hipoteca, lo que sea, personal. Si no tiene que pagar nada de eso, básicamente lo único que le queda para pagar es la comida, y entonces, porque ningún mercado, ningún supermercado te la va a regalar. Entonces, y repartir comida con el gobierno, eso no funciona, se da mucho al robo, se da mucho a que no llegue a toda la gente, o a que las raciones de comida sean muy pequeñas, lo hemos visto en otros países. Aquí pasó con el huracán bastante y ahora con los terremotos. Correcto, las raciones de comida no necesariamente, además hay gente que tiene bebés y los bebés quieren una comida especial, o tienen ancianos que no pueden comer la misma comida que ven. Entonces, lo que se va a hacer es depositarles 300 dólares por mes a todas las familias que clasifican en escasos recursos, que es el 75% de la población, son 1.5 millones de hogares. Eso es lo que dicen que va a costar 450 millones, 1.5 millones por 300 dólares. Eso es lo que dicen que va a costar 400 millones, y los pagos de electricidad, agua, que se están evitando y demás, eso no tiene un costo. El costo lo va a pagar diluido sin intereses en los próximos dos años, en los casos de agua y luz, y en los casos de préstamos, si son mayores de dos años, en todo lo que falte del crédito, y si es menos de dos años, dos años. Y entonces, ¿y el de los 300 dólares es el que es en 13 años? No, los 300 dólares que va a dar el gobierno, esos sí son pagados por el gobierno. El gobierno va a sacar de su liquidez y va a pagar 450 millones, que no lo va a recuperar. O sea, eso no lo tiene que pagar nadie de regreso. El dinero de la comida no se llama. ¿Va a pagar cuántos millones? El gobierno va a distribuir 450 millones a 1.5 millones de hogares, 300 dólares cada uno. ¿Qué es lo que están alegando que es del Fondo Monetario Internacional? Yo para entender, porque como me hacen la pregunta, tengo varias acá, y esa es una. Lo que te quise explicar es que la mayor parte del paquete, luz, agua, teléfono, todo eso, no va a salir de ningún préstamo, sino que el financiamiento lo va a tener que hacer la misma empresa por obligación, por ley. Entonces, cada empresa va a tener que absorber. Por ejemplo, si una empresa vende carros y te dio un carro a cinco años en plazo, y ya pagaste un año, esos tres meses no te pueden cobrar, no te pueden quitar el carro, y tienen que diluirte los tres meses que no pagaste en los cuatro años que falta para que pagues tu carro. Entonces, los 98 meses restantes lo va a absorber la empresa y no te puede cobrar intereses por ley. Entonces, todo eso, el 80% del paquete no lo va a pagar el gobierno. En la otra parte del paquete, que son los 300 dólares, eso es lo que va a pagar el gobierno, y ese es el endeudamiento que el gobierno va a tener, que son 450 millones, pero para un paquete de más de 3.000 millones de alivio, que el gobierno ponga 450 y que todo el resto lo pongan las grandes empresas, pues a mí me parece eso. Sí, no, no, a mí me parece genial. Yo quiero entender, por eso mismo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda en Puerto Rico, que es una supuesta deuda, o sea, los números varían porque todavía no podemos auditar, esos son otros cantares, no quiero entrar ahí para no meterte dentro de nuestra situación, pero prácticamente estamos esclavos de una deuda. Entonces, mi miedo es ese, que obviamente es muy difícil maniobrar y tratar de dejar a todo el mundo contento y sacar de aquí para sacar de allá.